¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a parar un nuevo juego de Androa llamado Tears of Codes Empezamos aquí eligiendo un servidor Vemos que tenemos 5, elegimos el último Juego de momento que vemos en coreano Y vamos a elegir personajes Aquí tenemos ahí un asesino Una maga Este parte que de momento no está disponible ¿Qué más? Pasa para el siguiente Un guerrero y otro más que no está disponible Pues no sé quedarme con el asesino O con la maga, vamos a ir con la maga Nombrecillo por acá Ya no nos dejan introducir más de 7 caracteres Y entrando Vemos que son muy RPG Gráficos muy míticos, muy habituales A ver Y lo mítico, marcamos sobre la misión Se ve automáticamente, hacia primera vista No se ven novedades Por aquí que tenemos ajustes Para enlazar la cuenta Cancela, fuera Y a seguir, de momento yo no voy a enlazar la cuenta Aquí tenemos descuentillos Vemos estos con dinero real Ahí tenemos nuevo equipamiento Y por ejemplo Si matamos aquí a algunos ¿Nos da su experiencia? No, sí Vemos como nos da también Aparte bastante experiencia Que es algo que quería chequear No dependemos solamente de las misiones Como vemos Para subir de nivel Vemos ahí como ya estamos A nivel 4 Evidentemente cada vez Pues nos dan Van dando menos experiencia Y luego no sé si podemos poner aquí Modo automático Ahí se queda modo automático Mira Ahora se queda ahí Zurrando ya sola Nivel 5 Vamos a alejarlo ya Vamos a seguir con las misiones Realmente según esto No nos va tan mal la conexión No lo tenemos en rojo Cosa la cual me sorprende bastante Tiene que ver que el servidor está en Corea Ahora es la nuestra No la del servidor Es PS30 Experiencia Ya Hay por ahí más gente Ya salgo Equipamos Más poder de ataque Eh Y lo que parece es que El juego se va a ir actualizando Según vamos jugando Porque El vale No se veía el enemigo nuestro Lo apareció ahí volando A ver ¿Qué me das tú aquí? ¿Me lo recoges todo? Sí Eso es A seguir equipando 0 de 8 Se los ha cargado en la llama Vamos que esto ya está Nivel 9 y subiendo De momento se sube bastante rápido de nivel ¿Tú qué te metienes aquí? Esto creo que lo podemos reclamar Parece que es de tiempo de juego Vemos el tiempo que llevamos En la siguiente recompensa 10 minutos 20 minutos Y media hora Más para abajo Sí mira Hora y media Esto continúa Ahora tenemos misión principal Misión secundaria Vamos a empezar Vamos a ir por nivel Teóricamente la que nos toca primero Es esta Que son de nivel 10 Aunque nuestro personaje Ya se encuentra al 12 Mira Si eran los dos el mismo enemigo Mejor Matamos dos pájaros de un tiro Equipamos Y a seguir Una experiencia Nivel 15 Aquí tenemos el botoncillo Por ocultar O mostrar Las opciones Mejor dejarlas ocultas De momento Total Para lo que tenemos ahí Recompensas no tenemos ninguna No me ha servido Nada de lo que me han dado Parece que tenemos aquí Ahora liada Ahí está Para ayudarnos Por aquí Nos da una especie de bonus Experiencia más 10% Vale Es la que tenemos invocada Otras que podemos Adquirir más adelante Lo malo es que Al ser coreano No sabemos Que es lo que nos va a dar Exactamente De bonus El personaje Al invocarlo Lo cual es una putada Pero es lo que Vamos ahora Aquí a nuestra primera Dungueon Equipa Matar Aquí a 10 lobitos El elite este Cárgate la elite Eh ¿Por qué no te has cargado Al elite? Vente para abajo Quiero que te ca... Eh No me lo has dejado No me ha dejado Eh Le estoy dando que venga Para aquí para abajo ¿Dónde estás? Ahí está Pues pégale Al fin Ahí ha caído Al parecer Eh No sé por qué sigue en pie Si ya nos lo hemos cargado Lo he dicho Ahí no Todavía está con vida Ahora sí ha caído ¿Recoges las cosillas? Eso es Pulsión de recogidas Ahora sí Continuamos Oh sencillas Lo que pasa es que Por ejemplo Yo no veo las pociones Debe de ser el Darla aquí Para que se cure ¿No? Ahí los ventas Los ajustes Ah Esto era para lanzar la cuenta Cierto No quiero lanzar la cuenta Ahora mismo Espera que sea El de el 18 Era mejor Primero hacerla El 17 A ver Que nos quieren aquí Matar el bosecillo Mira Mira Le bajamos la vida Le bajamos la vida En la llama Yo creo que no vale Ni la pena Ni esquivarle los golpes Ahí está Completado Vete Vamos a hacer la del 17 Esto parece ser Que le damos Equipamiento Y lo vamos mejorando Eh Me ha sacado De la dungle De la casa Otra del 17 Hay que subir Esta al 2 Al parecer Y no tenemos Este No sé por qué No me deja usarlo Igual es para otro personaje O no tenemos nivel suficiente No lo sé No sé Donde tenemos tampoco Aquí el inventario Aquí no está ¿Dónde tenemos aquí el inventario? Personaje Ahí está el inventario Y por qué este no nos sirve Ah Poder de ataque Eh 2000 Yo creo que es por la clase Imagino que sea eso Luego Ajustes Vale Los ajustes Lo de antes Otra vez Que es ahí Que estoy yo Y aquí creo que no Podemos hacer mucho más Personaje Pues nada Seguir con las misioncillas Esto fuera Nivel 17 Nivel 20 Vale Este lo podemos De momento Este de aquí Creo que nos mandan A matar Los mismos enemigos Otra vez Igual que antes Eso es Entrega Las dos listas Aquí Recompensillas Conmigo Entregamos Misión Y a seguir aquí Elevando Durante Un buen rato Y bueno Que más o menos Ya vimos de qué va la cosa Es mítico como RPG Ya lo vemos Tampoco tiene mucho Más misterio Yo lo dejo acá Nos vemos Chavales Tampoco tiene mucho más Tampoco tiene mucho más